Platítenle, ¿cómo me dicen? La manita más ágil de las mañanas. ¿Tú sabrás? Vamos a ver. Campeona de manitas calientes. Primera pregunta. Dice, ¿qué es lo que más te gusta de las mujeres? Ah, pues, le quedó perfecto. Vale, ¿qué me dice? Sí, de rápida. Sí, muy, muy. ¿Qué es lo que me gusta de las mujeres? ¿Qué? Que sean auténticas. Bien. Bien. Muy bien. Concreto y muy claro. Siguiente pregunta. Pero que cada quien iba... Creo que cada quien debería de ser como es y no tratar de ser alguien más para agradarle a alguien. Ah, qué bonito. Esa es una frase de canción, maestro. No, maestro, yo soy, por ejemplo, yo soy de rancho y todavía no sé comer con tenedor bien. Entonces, si yo tengo que agarrar un pedazo de carne con la mano, la agarro, no me importa. O sea, ¿qué tiene? No me importa. ¿Qué tiene? Vivo para mí. Vivo para mí. Papá, no te mismo. Exacto. Agüecear un pollito. Siguiente pregunta. Dice, cuéntanos un secreto que nadie sepa. ¡No! ¿Tengo que contestar yo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Secreto como de qué? A ver, porque hay de secretos o secretos. ¿Secretos? ¿Cuál es la pregunta? Un secreto que nadie sepa. Es que mi hija es un libro abierto. ¿Qué? Donde mucha gente es quieto. No hagas caso, no es cierto. Eh, productora no tengo ningún secreto. Soy limpia y pura como el agua bendita Secreto, ¿cómo qué muchachos? ¿Qué es el gallo? A ver, tú pregúntame ¿Qué es secreto? ¿Cómo qué? ¿De qué? ¿Cómo duermos? ¿Cómo duermo? Sí Ah, mira Soy la más antisexy para dormir Me gustan camisota, patalonzote La más antisexy ¿Pero de qué lado duermo? Sí Pues de ladito ¿De cucharita? De cucharita Ah, muy bien, pues eso ya quedó abierto en ese libro Siguiente pregunta ¿Qué pecado representa así? ¿Por qué? No, no, no Ah, no, no, no ¿Qué, qué, qué? No, porque aquí tiene la mano aquí ¿Y tú me agarraste? Yo la pongo acá Acá, no ¿A qué? No, otra vez, no, no Ponte la espirosa acá A ver, aquí, a ver La pone aquí Bueno, las dos las manitas aquí Otra pregunta, gallo ¿Qué pecado representa así? ¿Por qué? Contesta el maestro Para que no esté chillando Pero no te vayas a la mano ¿Quién te ha roto el corazón? ¿Y cómo fue? No, ya ¿A qué trampa? Contesta el espirosa más Eh, no puedo decir nombres Porque me puedo meter en problemas Pero ¿Cómo fue? Pero Para que alguien te pueda romper el corazón Necesitas haberla amado demasiado ¿A ver qué? Amado demasiado Ajá, te entendí, la mano Amado demasiado Ajá ¿Qué le hizo? ¿Cómo fue? ¿Cómo le rompió el corazón? Ajá O sea, ella te dijo Ya no te quiero ver Este Voy a contar la historia Voy a contar la historia A ver Yo soy un ranchito, obviamente Yo no fui a la escuela Ya lo sabemos Cuando mi mamá murió Yo tenía una novia Que estuvo conmigo en el velorio Entonces Como a los cinco o seis días después Ella se fue de rumba A una fiesta de otro pueblo Y creo que Fue muy, para mí, muy doloroso Que ella se anduviera divirtiendo Sabiendo tanto dolor Que yo tenía en mi corazón Pero Cada quien saca el dolor como pueda A lo mejor ella Quisiera desestresarse, ¿no? Bueno, yo no lo hubiera hecho Yo Yo hubiera estado con ella siempre Gracias por compartirlo, maestro Vamos con esta Que se dice así Algo que no soportas en la intimidad ¿Vas a acabar el botón, hombre? No, deja de eso Las reganas que me meto Ahí está Algo que no Que no, que Que no soporte en la intimidad En tu vida Algo que no soportes a la hora de De cuchicuchi ¿De qué? Cuchicuchi ¿De qué? Realmente no me gusta que apaguen la luz No, no sé por qué Siento que la vista también conecta Y como que Sabes por dónde te irán a mordir De toda esa cosa Es lo que creo Muy bien Siguiente pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Ah, mijo ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Creo que mis manos Mis manos Mis manos, hombre, trabajador Manos del hombre ganchero Exacto Trabajador Exacto No, ya, ya Y ahora sí ya Ay, voy hasta me dolió el hombro Lo más gracioso que me ha pasado Sí Gracioso que Gracioso que me ha pasado Ay, bueno, bueno Lo más teo que viene aquí Pues no fue gracioso, ¿verdad? No está padre que los hijos Ay, mamá ¿A poco tú te pones bajas? Y entonces lo haré Es que, mi amor No estés diciendo lo que mamá hace Y lo que no hace, mi amor Ese era un secreto también Ese era un secreto también Lo que se hace en la casa Se queda en la casa Yo, mamá no usa Nunca, nunca se ha operado Y no usa Fajas Sí Ahí está Buen secreto compartido Última Un piloncillo Dice aquí Cuando eras chiquillo ¿Cuál era tu objeto más preciado? Ay, este sí No, es que lo conteste ¿Por qué? Sí, no, contesta al maestro Ah, es que son muy buenas ¿Qué? Ah, ¿tú ganaste? Yo gané El lodo ¿El qué? El lodo ¿El lodo? Sí, porque hacíamos carritos de lodo Jugábamos en el lodo Sí, claro, hija Sí, claro Las luchas de lodo De todo Ya tan grandes las luchas de lodo Nos poníamos luz en la cara El lodo El lodo Gran participación de ambos Muchas gracias El Espinoza Paz ¡Galí! ¿Me hicimos bien, no? ¿Me hicimos muy bien? Pues el Espinoza Paz Se va a quedar con nosotros Seguimos con más de hoy ¡Galí! ¡Galí! ¡Galí!